Vamos con Galilea, que es tu favorita. A ver si ya por aquí ya cambio el tono. Comadres, el esposo de la señora Galilea Montijo. Música de tensión, arránquense los mariachis, porque ahora tiene fuero. Así como usted lo está escuchando, se volvió con una varita mágica de la noche a la mañana, diputado en México por Puebla. Compró el puesto. Se trata del señor Fernando Reina, esposo de Galilea, pero aquí tenemos una buena noticia. El señor Fernando Reina Iglesias nada más estará como diputado suplente, gracias a Dios, del día 2 de diciembre al día 30 de este mes. Por el PRI, ¿eh? Pero, pues esto a mí me suena... A tapadera, ¿eh? Protección, Elisa, si tiene fueros, ¿será que lo querían atrapar justo en esas fechas de...? Porque, ojo, que en estas fechas los juzgados trabajan menos, pero otras cosas te agarran en medio de las fiestas. Entonces, capaz que lo que está haciendo es salvarse la Navidad. Cuidado, ¿no? Pero, ¿por qué salvarse si él ha tenido algunos procesos? ¿Y si sabía que lo iban a agarrar ahora? ¿Pero de qué lo agarran? ¿De las investigaciones que trae? ¿Tienen investigaciones encima? Pero se supone que todas esas investigaciones ya estaban ya solucionadas, ¿no? Acordate que estás... Ya estaba solucionado. ...asociado a gente poderosa. Con los collados, con los collados, con esto, con el otro. Bueno, pero Galilea Montijo, señoras y señores, sigue llorando con lágrimas de cocodrilo. ¿Cuáles son las lágrimas de cocodrilo? ¿Cuáles son? No sé, siempre dicen lágrimas de cocodrilo. ¿No existen las lágrimas de cocodrilo? ¿O se licúan con el lago? No, que no tienen lágrimas los cocodrilos. Ah, los cocodrilos no tienen lágrimas. Esta tampoco. Pero la piñata sí. Vamos a verla porque en México sacaron la piñata de Galilea. Miren que está muy bien hecha. Porque mira, tiene los labios con colágeno. Tiene... ¡Ay, qué malo! Mira, las cejas, las cejas, el brillo del Botox. Ay, sí es cierto, el Botox brilla, ¿verdad? Igual, igual. La piñata... Esta es la que hace todas las piñatas de México, que son los de Ramírez. Sí, que a ti también te hicieron tu piñata, ¿verdad? Tampoco te les escapaste. Y Elisa, este... Ya casi todos los famosos tienen piñata. Y bueno, ahora le toca a Galilea, que llora, llora y llora. Fíjense que qué artistas tan buenos son. Porque no podemos negar, comadres, que los rasgos, la nariz, la boca, las cejas, ahí están. Fíjate. Pídala para fin de año. Son diferentes piñatas que han diseñado. Pero qué fuerte. Ahí les falló lo de las lagrimitas. Porque miren, ahí estamos viendo la imagen. No hay lágrimas. No había lágrimas. Pero qué tal. Así que dale, dale, dale. No pierdan el vino. Gali, gali, gali. Esta Navidad en México se le va a dar a la piñata de esta señora. Qué pobre. Bueno, pues vamos a continuar, comadres, porque Gabriel Soto. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos dado una información? Que según lo que nosotros investigamos, con Papelito Habla, todo lo que él había anunciado que la revista TV Notas le tendría que pagar, un juez en México dijo que no. Y también en ese momento les dijimos que él estaría en su derecho de ir a pelar. Pues ya fue. La peló. La peló la gran nota. La peló. ¿O no se dejaron que se la pelara? La pelaron. Adelante. ¿Hiciste ratificación, abogado? Ratificación de la denuncia penal en contra de Not Musa, por los delitos cometidos en contra de Gabriel Soto, por derechos de autor y propiedad intelectual. Mandaron un comunicado que no iban a pagar nada a Not Musa. ¿Qué hay de cierto eso? Bueno, ellos pueden decir misa, si no es a capricho la justicia, es lo que dice la ley y van a pagar hasta el último centavo. Me encanta, a ver. Es lo que dice el abogado. Me encanta, Lisa, porque parece un vendedor de carro el abogado. Va hablando y diciendo tal, tal cosa, esto, esto, lo otro. Qué bárbaro. Y con el cubrebocas yo no sé si estaba hablando él o estaba hablando de otra persona. Bueno, pues el abogado, digo, también tiene que hacer su trabajo. Pero hasta el momento lo que el juez dijo bien claro y les pusimos a ustedes por escrito que no tendría que pagar nada, te denotas a Gabriel. Y la señorita Laura no le quiere pagar tampoco, pero en la salida de los juzgados, esto fue lo que nos dijeron Gabriel Soto y su abogado vendedor de autos. Venimos nada más a ratificar la denuncia que hicimos vía penal. La ley no está a capricho de nos musa. Ya fueron condenados en un primer juicio. Se tendrá que hacer la liquidación a la que están condenados. ¿De cuánto fue la liquidación, licenciado? Se está afinando en el incidente de ejecución de sentencia. Tenemos que esperar a que cause ejecutoria porque al parecer volvieron a meter otro amparo que definitivamente se los van a negar. No prospera. Y sí que quede muy claro, la ley no está sujeta a capricho de nos musa. Abogado, de esta nueva demanda, ¿qué se exige? ¿Qué se está pidiendo? De esta denuncia penal. De esta denuncia penal. Precisamente que se integre en la carpeta de investigación y en su oportunidad, si se judicializa ante juez de control penal, ya será consecuencia de la sentencia. La reparación del daño, que de acuerdo a la ley federal de derechos de autor, también es de un 40% de la venta de la revista. Si sigue ese cauce que usted está escribiendo, ¿a quién se metería la cárcel? Porque es delito. Claro que es delito. ¿A quién se metería la cárcel? El órgano de administración será el penalmente responsable. ¿De la publicación? De la persona moral. ¿El que aparezca como administrador único de la revista? ¿Por qué? Porque se trata de una persona moral, obviamente. El órgano de administración es el que es penalmente responsable de los ilícitos que se hayan cometido. Si es el dueño de NOSMUSA, el dueño de NOSMUSA tendrá que responder. El juez va a dictar un auto de ejecución en su oportunidad y si no pagan, vamos a embargar a la empresa NOSMUSA. Al fin, que tiene muchos bienes que se pueden embargar. Santa Cachucha. Bueno, pues ahí ya usted escuchó cada una de las partes. Obviamente nosotros seguiremos investigando para ver cómo y dónde quedó la bolita. Ahora sí, como dice el grupo Garibaldi. Pero yo, disculpa, Melissa, que no pude concentrarme porque el tapabocas del abogado era mucho más bonito y más fashion que el de Gabriel Soto. Y Gabriel Soto parece que le dio al tinte, se le fue un poco la mano al peluquero porque se le salió como naranja, ¿no? ¿Zanahoria? Se le deslavó. Se le deslavó, quedó así, medio naranjita. Madres, dígame qué hago. Estamos trabajando y este señor, en lugar de criticar lo que dicen... Pero me desconcentro. Un hombre que se tiñe así, Gabriel Soto. ¿Cómo se tiñe? A ver, eso aclara lo primero. No, soy rubio natural. Entonces tú puedes distinguir. Soy el güero de estrella. Entonces, este señor, ¿tú crees que distrae mucho con su tinte mal aplicado? No puede ir a una corte con ese color de pelo. ¿No? Ya lo dijo. Que se ponga una cachucha. El fachonista. Mira, 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 mira. El güero discotecero. Vean nada más. Mira la corbata del señor, también está larga. O sea, está todo mal. Mira, la corbata está mal. Te va a demandar a ti. Mira el sol como le pega naranja a Gabriel Soto. Ay, pero es que él es rubiecito. Yo te voy a decir algo. Es muy difícil demandar a TV Notas. Algunos lo han logrado, otros no. Y es un desgaste. ¿Sabes cuánto lleva esto? Tres años. Cuando te pones a demandar a alguien, es un dolor de cabeza. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like. ¿Ves la campanita? Suscríbete ya mismo. Porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga que caiga.